Producciones musicales, clemencia, se comprase en presentar al internacional Ismael Ramírez. Ahora, para todas las sirenitas, mamacitas, si, ponle sabor, ponle alegría a tu corazón. Sirenita de mi amor, dime si me quieres. Cholita de mi amor, dime si me amas. Dímelo, dímelo, no quiero más sufrir. Dímelo, dímelo, no quiero más llorar. Sirenita de mi amor, dime si me quieres. Cholita de mi amor, dime si me amas. Dímelo, dímelo, no quiero más sufrir. Dímelo, dímelo, no quiero más llorar. ¿Por qué tantas lágrimas? Y ahora, yo me pregunto, ¿dónde están los hinchas del grupo Clemencia? Dímelo, 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 no quiero más llorar. Sirenita de mi amor, dime si me quieres. Cholita de mi amor, dime si me amas. Dímelo, 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 no quiero más llorar. Sirenita de mi amor, dime si me quieres. Cholita de mi amor, dime si me amas. Dímelo, 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 no quiero más sufrir. Dímelo, dímelo, no quiero más llorar. Dímelo, 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 dímelo. Dímelo, 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 no quiero más llorar. Dentro de mi corazón hay una flor, tienes la flor, sirenita de mi amor. Dentro de mi corazón hay una flor, tienes la flor, sirenita de mi amor. Para que bailen mis hermanos. Allá en Chilca, la madre Ayacucho. Siempre con la familia Ramírez. ¡Vamos, Ismael! ¡Vamos, Ismael! ¡Ey, ey! ¡Costa! ¡Cierra y selva! ¡Ahora todos!